El Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la condena a 23 años de cárcel contra el exproductor de Hollywood Harvey Weinstein por errores en el proceso judicial. El fallo es definitivo y significa que tendrá que llevarse a cabo un nuevo juicio. Weinstein no saldrá de prisión al tener otra sentencia de 16 años en firme. Tenemos reporte. En Haití fue juramentado el Consejo de Transición, con lo que se oficializó la renuncia del ahora ex primer ministro Agiel Henry. La ceremonia se llevó a cabo en un despacho alterno y no en el Palacio Nacional, a causa de la inseguridad y el reciente asedio de las pandillas. Human Rights Watch denunció que soldados de Burkina Faso habrían ejecutado a 223 civiles, entre ellos mujeres y niños, en la que sería una de las peores matanzas en el país. Los hechos habrían ocurrido el 25 de febrero en dos pueblos de la provincia de Yatenga, en lo que sería un ataque de represalia. A ustedes, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Nueva York, donde el Tribunal de Apelaciones anuló la condena a 23 años de prisión por abuso sexual contra el exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein. La decisión es irrevocable y hace que se lleve a cabo un nuevo juicio. Esto no significa que Weinstein quede en libertad, pues tiene otra condena en firme de 16 años de cárcel, también por delitos sexuales. Un grupo de víctimas aseguró que la decisión es profundamente injusta. Mamen Sala, corresponsal de France 24, nos dio más detalles. Sí, es una decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Nueva York, asegurando que el proceso que tuvo lugar aquí en Nueva York en el 2020 y por el que Harvey Weinstein fue condenado a 23 años de prisión, tuvo una serie de irregularidades que vinieron directamente del equipo de la Fiscalía. Los fiscales llamaron a declarar a mujeres contra Harvey Weinstein que no formaban parte del proceso. Esto no significa que el exproductor cinematográfico vaya a salir enseguida de prisión, primero porque en todo caso el juicio se repetiría aquí en Nueva York y además no olvidemos que tiene pendientes también de cumplir 16 años de prisión en Los Ángeles por otros delitos de agresión sexual por los que ya fue juzgado en el pasado. Desde la Fiscalía, su portavoz ha dicho que tratarán por todos los medios de que este proceso se vuelva a repetir para hacer justicia con las víctimas y que mantienen su compromiso de seguir apoyando a estas víctimas, las víctimas de Harvey Weinstein, que ya han dicho también a través de un comunicado, muchas de ellas se sienten decepcionadas, otras están atónitas con esta decisión y asegura que se sienten abandonadas por el sistema judicial. También ha habido una reacción por parte de los abogados de Harvey Weinstein a través de la prensa. Han celebrado la noticia, han dicho que el exproductor de Hollywood ha estado estos cuatro años en la cárcel, estudiando y desarrollando una carrera de derecho, unos cuatro años que han sido muy difíciles porque, como ya hemos comentado alguna vez, él está enfermo, ha estado varias veces en el hospital y también ha celebrado la noticia. Continuamos en Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo escucha los argumentos orales para determinar si el virtual candidato republicano Donald Trump tiene inmunidad judicial. De confirmarla, el exmandatario podría evadir el juicio penal sobre el asalto al Capitolio cuando era presidente. Sobre el exjefe de Estado pesan cuatro cargos penales por su intento de revertir las elecciones que perdió en 2020 contra Joe Biden y por haber instigado el asalto al Capitolio de 2021. En Haití, los integrantes del Consejo Presidencial de Transición juraron su cargo. La ceremonia se llevó a cabo en el despacho del primer ministro y no en el Palacio Presidencial ante la grave crisis de inseguridad que golpea la capital, Puerto Príncipe. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a permitir la implementación de todas las funciones y el veloz despliegue de la misión multilateral de seguridad. La juramentación se produjo 13 días después de que se formara este Consejo de Transición y con ella se oficializa la renuncia de la ahora ex primer ministro Ahi Alonji. Haití, nuestro país, se encuentra en una encrucijada en la búsqueda de soluciones para superar esta crisis política multidimensional, cuyas consecuencias son perjudiciales para la población, para la propiedad y para las infraestructuras públicas y privadas. Cambiamos ahora a noticias de la guerra en Ucrania. Desde el gobierno ruso afirmaron que la entrega de sistemas de misiles tácticos de largo alcance por parte de Estados Unidos no va a cambiar el resultado del conflicto, pero sí creará más problemas para Kiev. La declaración se da después de que Washington confirmara que envió en secreto misiles Atakams a Kiev a mediados de abril. Estados Unidos está directamente involucrado en este conflicto. Está siguiendo el camino de aumentar el alcance operativo de los sistemas de armas que suministran. Esto no cambiaría fundamentalmente el resultado de la operación militar especial. Lograremos nuestro objetivo. Pero esto causará más problemas para la propia Ucrania. Vamos ahora a Medio Oriente. Mientras el ejército israelí está reubicando sus brigadas en Gaza con miles de soldados a la espera de invadir por tierra Rafá, al otro lado del muro decenas de israelíes exhibieron su rechazo a la guerra. Son una minoría en el estado hebreo y a diferencia de los colonos no tienen representación en el gobierno, pero en mitad de la Pascua Judía quisieron subrayar que es solo la paz y el fin de la ocupación militar israelí traerá seguridad a los dos pueblos. Nos informan nuestros corresponsales Federico Cuevar-Berena y Yanira Gómez Muñoz. Estamos en la frontera con el norte de Gaza donde la organización israelí-palestina Standing Together lidera una marcha contra la invasión israelí en Gaza por la devolución de los rehenes y contra la reocupación del enclave. Con ese objetivo hasta aquí han llegado decenas de manifestantes de áreas como Haifa, Tel Aviv, Jerusalén o Beersheba. Solo la paz nos traerá seguridad y acabar con la guerra en Gaza y la ocupación en Cisjordania. Ese es el camino para conseguir una vida normal y segura, en la que todos seamos iguales, independientes y libres. Esta postura es minoritaria en Israel donde las encuestas muestran un apoyo férreo a la guerra y de hecho entre los vehículos que pasan por aquí hay gritos en contra y a favor de esta marcha y es que a pocos kilómetros también hoy hay movimientos de colonos que marchan con el deseo de volver a instalar asentamientos en Gaza 19 años después de su retirada. Es un síntoma de estas divisiones que atraviesan a la sociedad israelí que pone en cuestión su moral y su futuro. Escuchamos que había un grupo de extrema derecha que llamaba a volver a poner asentamientos en Gaza. Por eso era importante para mí venir hoy a esta marcha para decir ni se les ocurra pensar en reocupar Gaza. Es ridículo. Sería el fin del mundo. La gente de Gaza tiene derecho a vivir bien como los israelíes y es hora que nuestros líderes cambien la forma de pensar y empezar a hablar de paz entre nosotros. Lo que necesitamos es un gobierno diferente, un acercamiento distinto. Tenemos que hacer la paz, no ampliar la guerra. La paz se hace con los enemigos, no con los amigos. Mientras esta disputa y debate se da en las calles, al otro lado de la frontera, pues estamos muy cerca. Los civiles palestinos no tienen esa capacidad de decisión sobre su futuro. Mientras tanto están sufriendo los ataques israelíes que continúan y se han intensificado, especialmente en la zona de Nusayrat y Rafah, donde se teme esa invasión a gran escala. En Estados Unidos continúan las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza. En la Universidad del Sur de California, la policía arrestó a decenas de estudiantes que se manifestaban contra la ofensiva israelí. Esto horas después de que decenas de personas fueran detenidas en una universidad de Texas de manera mucho más violenta. Los enfrentamientos entre estudiantes y las autoridades se extienden por diferentes campos universitarios en el país. Veamos más en el informe. Lo que comenzó como una protesta pacífica pro-Palestina en la Universidad de Texas pronto estalló en caos. Los estudiantes se enfrentaron con la policía cuando las fuerzas del orden impidieron que los manifestantes instalaran campamentos. Se registraron más de 20 detenciones. En redes sociales, el gobernador de Texas, Greg Abbott, acusó a los manifestantes de antisemitismo y dijo que los detenidos deberían estar en la cárcel. A más de 2.000 kilómetros al oeste, en la Universidad del Sur de California, la policía disolvió campamentos instalados en el campus universitario. Mientras lo hacían, un grupo de manifestantes formaba un círculo con los brazos entrelazados en señal de desafío. Antes de ser detenidos uno a uno sin incidentes. Estudiantes de todo el país exigen lo mismo, que sus universidades corten los lazos financieros con Israel y no inviertan en las empresas que permiten la guerra en Gaza. Queremos que la universidad revere sus participaciones financieras y liquide sus inversiones con estas instituciones financieras. Y queremos que la universidad reconozca y admita ante sus estudiantes que en Gaza se está cometiendo un genocidio contra nuestras familias. Las protestas pro-Palestina se han extendido a un número cada vez mayor de campus universitarios de Estados Unidos, inspiradas por la acción en la Universidad de Columbia, Nueva York, donde la semana pasada se detuvo a más de 100 manifestantes. El miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, visitó el campus para rechazar las protestas. Hoy jamás emitió una declaración de apoyo a los manifestantes en este campus. Los llamaron los futuros líderes de Estados Unidos. Es detestable. Mi mensaje a los estudiantes que están dentro del campamento es que vuelvan a clase y se dejen de tonterías. Durante su discurso, Johnson sugirió que le gustaría que se desplegara a la Guardia Nacional si las cosas no se calman. Algunos estudiantes judíos han expresado que las protestas les han hecho tener miedo de acudir al campus, intimidados por lo que llaman manifestaciones anti-israelíes. En su más reciente informe, la ONG Human Rights Watch acusa al ejército de Burkina Faso de haber masacrado deliberadamente a más de 200 civiles en el norte del país. Un crimen de guerra sobre el que la ONG dice tener pruebas y que no es un caso aislado en la lucha que libran las Fuerzas Armadas contra los grupos terroristas en esa nación africana. Ampliamos a continuación. Tierra recién removida y ropa abandonada. Son algunos indicios de que pudo haberse cometido una masacre. Estas imágenes fueron tomadas en el pueblo de Zoro, donde el ejército de Burkina Faso habría asesinado en masa a civiles el 25 de febrero, antes de dejarlos en varias fosas comunes. Unas sepulturas identificadas por Human Rights Watch en esta foto satelital. Según la ONG, 233 civiles, entre ellos 56 niños, fueron ejecutados a sangre fría en dos localidades de la provincia de Yatenga. Una zona donde los soldados se enfrentan regularmente con grupos yihadistas. Según testigos, un centenar de uniformados irrumpieron en las dos localidades. Media hora antes, un comando del Grupo de Apoyo al Islam y de musulmanes afiliados a Al-Qaeda atravesó los pueblos. Tras reunir a los habitantes, los soldados abrieron fuego, matando a hombres, mujeres y niños, y causando numerosos heridos. Estas masacres, que figuran entre los peores abusos del ejército desde 2015, parecen formar parte de una campaña generalizada del ejército contra civiles acusados de colaborar con grupos islamistas armados. Casi al día siguiente, el 20 de abril de 2023, los soldados mataron 83 hombres, 28 mujeres y 45 niños en el pueblo de Karma. Anunciaron la apertura de una investigación, pero no han seguido adelante. Human Rights Watch ha planteado la posibilidad de que se traten de crímenes contra la humanidad y pide que se lleve a cabo una investigación independiente en coordinación con la Unión Africana y Naciones Unidas. Ejecuciones múltiples, ataques indiscriminados con drones, desapariciones forzadas, la organización acusa al ejército burkinés y a sus milicias aliadas de repetidos abusos en su lucha contra el terrorismo. A partir de este jueves, la ciudad de Venecia comenzó a implementar una tarifa de 5 euros para los turistas que no pasan la noche. La medida busca reducir el flujo de personas que ya ha causado daños ambientales y el estrés de los locales durante décadas. Sin embargo, algunos residentes creen que esto no es suficiente para solucionar el problema. El informe es de Samuel Salgado. Es la ciudad de los canales, patrimonio de la humanidad de la Unesco. Venecia es visitada en promedio por unos 30 millones de turistas al año, un número desproporcional si se compara con los 50 mil residentes de esta ciudad italiana. Los venecianos sufren las consecuencias del fenómeno del sobreturismo. No solo viven con la congestión, también con el daño ambiental que implica el turismo en masa. Hay días que pasan entre 30 mil y 40 mil turistas diarios que se suman a trabajadores, residentes y turistas que pernoctan, y eso puede generar un nivel de estrés. El alcalde de Venecia, Luigi Bruñaro, ordenó la implementación de una nueva tarifa para los turistas que visitan la ciudad sin pasar la noche, 5 euros. Los turistas deberán presentar a través de un código QR el pago de este precio de ingreso a Venecia. Inspectores realizarán controles aleatorios en los principales puntos turísticos de la ciudad, como en la famosa estación de tren de Santa Lucía. La tarifa, aprobada por el gobierno italiano en 2019, se aplicará casi todos los fines de semana de mayo a julio, días de gran afluencia turística por ser temporada alta. Las autoridades confían en que esta medida disuada a algunos turistas de concentrarse siempre en los mismos lugares. Pero los residentes creen que esto no es suficiente para frenar el flujo de los foráneos. No al ticket, si a casas y servicios para todos, es el mensaje de estos venecianos. Estamos en contra de esta medida porque no servirá para frenar el exceso de turismo, el verdadero problema de la ciudad que tiene graves consecuencias. Además, se trata de una normativa tan compleja y con tantas excepciones que será difícil aplicarla, incluso debido a aspectos de legitimidad. Las personas con reserva de hotel y los visitantes menores de 14 años no necesitan pagar la entrada a Venecia. Así llegamos al final de esta misión de noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Quédense con nosotros, que volvemos en unos momentos con más información. ¡Gracias!